Yo tengo una suerte loca, que suerte loca para quedarte con un cariño tan grande que no se mataba ni con la muerte. Ay, corazón, no te digas que nadie saltó, porque cuando se entrega la vida, los amores acaban con llanto. Ay, corazón, no te digas que nadie saltó, porque cuando se entrega la vida, los amores acaban con llanto. Ay, corazón, no te digas que nadie saltó, porque cuando se entrega la vida, los amores acaban con llanto.